¡Hola! ¡Bienvenidos! Soy LORCHEYS44 y les traigo una nueva parte de Pokémon Esmeralda Y bueno, ya nos sacamos de encima del frente de batalla y los concursos Vamos a seguir atrapando pokémones Legendarios Hoy nos toca Mew y Deopsis Para esto necesitamos el mapa viejo y el Ori Ticket Y el Misty Ticket que es de Luj y Jujuj Estos tres los conseguí como conseguí el Ticket de On Los conseguí con los gigacodigos de Morfeo Un mexicano muy buena onda Que en la descripción les voy a dejar de nuevo los links del tema donde lo van a poder averiguar sobre esto Pero usenlo porque es bastante recomendado Así que vamos a ir por Mew ¿Qué? 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 Ahí está, voy a hacer un guardadito, está Mew, ahí está un guardado por las dudas, como ven está en nivel 30, no es la gran cosa, tiene transformación, antes de tener en cuenta, ahora tiene sincronía, no importa. Bien, bien, ay no tengo un tipo de tierra, a ver, mirá si se ve, mirá si va a transformar en metalo, no puedo escapar, lo voy a matar a City ahora, que hago, no puedo hacer nada, yo voy a tirar pocos cosas. Yo voy a empezar a tirarlo, en total tengo, tengo bastante, mirá, ya está, rapidísimo. Dicen que posee el mapa genético de todos los Pokémon, puede hacerse invisible a voluntad, así que lo voy a pasar inadvertido, aunque haya gente cerca. Listo gente, no era muy difícil, no era muy difícil. Ya está, me gusta, el Emerald es el único juego donde se puede capturar a New, así, normalmente. Y ahora, a través de la puñuelos, podemos pasar al Verde Hoja, porque es el juego, y ya, básicamente, ya casi tengo la Pokédeza completa en el Verde Hoja. Así que, supuesta, capaz, para el próximo fin de semana, ya va a tener la parte final del Verde Hoja, y el especial de 100 suscriptores, que le va a servir bastante, creo yo. Vamos a irnos a la isla de origen. Vamos a irnos a la isla de origen. Y, como se acuerdan, en la última parte que subí de Verde Hoja, hay un teangulito, y tenemos que hacer lo que voy a hacer ahora. Esperen que, así está todo. Hacemos, ahí. Ustedes hagan lo que yo hago, no voy a hablar. Ahí. 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 Un guardadito. Y ahí. Se rompe el teangulo, y ahí viene Deopsis. Deopsis. Vamos, Metalín. Vamos a paralizarlo. Qué buena música esta, Deopsis. Lo paralizamos. Vamos, Pancho. Lo que pasa es que todos mis pokémones están de nivel 70 para arriba. Vamos a usar acá. No, me mato a Pancho. Ojo. Ojo. Uh, casi. Ay, Verde. ¿Aguanto? Qué grande Pancho. Me van a matar al gozo. Nunca, no tengo una poción. Vamos, Sauron. Vamos allá, vamos a tirarle el cabal. No creo que sea tan fácil como un nuevo este. Una. Dos. Tres. ¡Uh! Cuatro. Cinco. Después si no la atrasamos después de esta, hago todo rápido. Así no se queje. Vos lo pediste. TAM... TATATAY, TATATA, DALLE. DALLE BOLUDIN. DALLE. Es nuestro FarsaP. Tienes ... Después de Japón, empecé a tirarle turnoval. Me��ora a tirar turnoval. O sea, el problema de esto es que te trae nivel T20 y vos tenes Pokémon fuerte y no podes hacerle nada, porque lo haces pilota. Eh, no está, pero si tenía muerto el gozo. Ahí quiero revivir a Pancho y tratar de hacerle un poco más de daño, lo que pasa es que no le da un ataque a esto, eh. Bien. Eh, concha. No importa. No importa. No importa. Vamos. Vamos, Duxy. No te agarre el duro. No hace ni daño a cosas. A metalo. Hijo de puta. A ver. Vamos. Ah, la concha de tu madre. Tengo que guardarle para el Jujuy Lugia. Ah, la concha de tu madre. No, venga... Er... No, venga. Vamos, Duxy. No sale ni daño a ese pedazo. Ah, no vale. No, venga. Clarita. Si tienes que guardarle el guión, regreso de los chitos. Es... No le voy a hacer. No tengo una... No te detencias ni un poco más. No. Es cierto. No tengo un pec... No me voy a hacer. ¡Vale, boludo! ¡Oh, combate! ¡No te vas a morir, eh! ¡No te vas a morir, la concha de tu madre! ¡Uy, Dios! ¡Vamos, rápido! A ver ese maldisco de pedra Que está muriendo ¡Dios! ¿Por qué no quiere? ¡No te vas a morir, la concha de tu madre! ¡Por favor, quédate! ¡Oh, de la longe! ¡Ahora, yo te voy a morir! ¡No estoy en el camino! ¡Por favor, quédate! ¡Ay, Dios! ¡Oy, quédate! ¡Ehhh! Dios querido, listo, ah esta, veo si esta tapado, y esta en forma de velocidad, porque como saben, según la versión en la que jueguen, The Opsipad va a tener una forma diferente, si juegan en rojo fuego, le va a salir forma ataque, si juegan versión verde hoja, forma defensa, si juegan esmeralda, ahora como ven, velocidad, y si juegan Ruiz y Zafiro, les salen en modo normal, listo, nos volvemos, vamos a ver los Pokémon que tapamos, acá esta, tenemos un Mew, que tenia Destructor, Transformación, Megapuña y Metronome, y después, Reduxis, Desarmes, Execución, Psycho y Rapidez, y listo, ya esta, la Pokédex, tenemos 367 atrapados, me faltan, bueno, ya tengo a, ahí ya tenemos a Mew, ahi esta, a Mew, y tenemos a Theopsis, genial, muy bien gente, vamos a ver por finalizado, ya que en el próximo capítulo vamos a tapar a Luchy Jujú, y ya prácticamente falta poco para grabar esta serie, así que gracias a todos por ver, acuérdense que en la descripción les dejo la página para los gigacodigos, les saludo a los ches 44, hasta luego.